Volumen 2 Tortilla de jamón 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 Tortillera con ese culón Cualquiera que te vea a ti con ese culón Y lo que te gusta de tortillas de jamón Una chantipal pide en televisión Y lo que te gusta de tortillas de jamón Cualquiera que te vea a ti con ese culón Y lo que te gusta de tortillas de jamón Una chantipal pide en televisión Y lo que te gusta de tortillas de jamón 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 Tortilla de jamón, tortilla de jamón Tortilla de jamón, tortilla de jamón Tortilla de jamón, tortilla de jamón Tortilla, tortilla Cuando está borracha, ya se desespera Se pone media pata, chocando la tijera Se pesa con la miga, yo sé que está soltera Ya yo le llegué, tú lo que eres, tortillera Cuando está borracha, ya se desespera Se pone media pata, chocando la tijera Se pesa con la miga, yo sé que está soltera Ya yo le llegué, tú lo que eres, tortillera Volumen, volumen 2 Tortillera Con ese culón Ordillera Ordillera Con ese culón